¿Cómo puede ser que aún estoy aquí pensando en el ayer? Sin poder más seguir, los días pasan sin más Y aún no puedo comprender qué es lo que debo de hacer para poder escapar Pero mientras aún te sigo dando vueltas Sigo aferrado a que lo nuestro nunca, nunca terminó Solo no vuelvas, trato de hacerme a la idea Que lo que queda entre los dos no es solo más que un adiós Sé muy bien, no puedo evitar el pensar que aquí no estarás Cada quien ya tuvo su lugar Para ti todo quedó atrás Para mí esto no ha de acabar Aún así hoy te quiero cantar Pero mientras aún te sigo dando vueltas Sigo aferrado a que lo nuestro nunca, nunca terminó Solo no vuelvas, trato de hacerme a la idea Que lo que queda entre los dos no es solo más que un adiós Que lo que queda entre los dos no es solo más que un adiós Que lo que queda entre los dos no es solo más que un adiós